Uno de los placeres más grandes de la vida es comer rico. Y este programa trata de eso, de poner las manos en la masa y darse cuenta que no hay nada más lindo como cocinar algo rico y compartirlo con alguien querido. Podemos probar todo tipo de comidas a lo largo de nuestras vidas. Pero la más deliciosa de todas es la que sale de tus propias manos. Los Ángeles de la Cocina, martes y jueves, solo aquí en Food Network.